¿Hay en Cuba un mercado informal de divisas que sea legal o todo el mercado informal de divisas del país es ilegal? En la realidad cubana actual no existe un mercado formal de divisas. Es verdad que la normativa vigente establece que son las oficinas de CADECA y los bancos los encargados de realizar las operaciones cambiarias en el país, pero también es cierto que la oferta de divisas que hoy mantienen esas instituciones es limitadísima. Sin embargo, si bien el mercado formal de divisas es casi una fantasía, el mercado informal es público, notorio y pujante. Tan público y notorio que se promueve a través de las redes sociales y las autoridades cubanas han reconocido que el acceso a ese mercado es una de las ventajas que tienen las MIPIMES privadas con relación a la empresa estatal. Lo que dice Marrero no es solo un reconocimiento de que el mercado informal de divisas existe en el país, sino de que su uso permite que uno de los actores más importantes de la economía cubana actual sobreviva y mantenga su cadena de suministros. Sin el mercado informal de divisas, la gente no tendría acceso al aceite, al pollo o al detergente que venden las MIPIMES, porque sin el mercado informal de divisas, las MIPIMES no tendrían donde adquirir los dólares con los que le pagan a sus proveedores. Marrero reconoció de forma implícita que el mercado informal de divisas no debería ser considerado delito. Y lo digo porque el Código Penal cubano reconoce que los delitos son conductas lesivas a la sociedad. Y ahí es donde yo pregunto, ¿qué persona racional consideraría lesiva socialmente una práctica que es la que permite ahora mismo que la gente se alimente? Pero en Cuba la racionalidad no abunda entre la burocracia. La burocracia y la clase política que controla Cuba entiende irracionalmente que el futuro del país pasa exclusivamente por el control del Estado sobre las ramas fundamentales de la economía. Y eso incluye el control absoluto de las divisas que circulan en el país. Por eso, a la par que Marrero reconoce que el mercado informal ayuda a sobrevivir a la economía y a la sociedad cubana actual, el partido al que Marrero sirve encomendó a un juez del Tribunal Supremo que escribiera todo lo contrario. Jesús Ramón García Ruiz, un juez del Tribunal Supremo Popular, firmó un artículo publicado a finales de julio de 2024 por el periódico Gramma en el que asegura que en Cuba cualquiera que use el mercado informal de divisas es un delincuente. Porque de acuerdo con el Código Penal Cubano, cualquiera que venda, seda, transmita o adquiera moneda extranjera sin usar una institución oficial como CADECA comete un delito que puede ser sancionado con penas de dos a cinco años de prisión. Pero más allá de la dicotomía evidente que demuestra que en Cuba pueden ser delito conductas que no ponen en riesgo a la sociedad pero que atentan contra los intereses del poder, más allá de eso difícilmente pueda decirse que lo que dice el juez no es real. Desde hace mucho tiempo en Cuba cualquier acción de compraventa de divisas fuera de la institucionalidad ha sido considerada delito, solo que esa consideración ha estado marcada por la discrecionalidad propia de los totalitarismos. La misma discrecionalidad que permite al poder cubano definir de acuerdo a sus intereses cuándo y contra quién aplicar su propia ley. Ahora mismo hemos visto un juez del Supremo insistiendo en el carácter delictivo del mercado informal de divisas pero a la par hemos visto también todos los días cientos de ofertas de compraventa de divisas en las redes sociales. Sin embargo, aunque la ley cubana establece que las autoridades están obligadas a investigar cualquier posible delito desde el momento en punto que lo conozcan, no hemos visto acciones legales masivas dirigidas a procesar a los miles, a los millones de cubanos que a diario y ante la falta de otras opciones acuden al mercado informal de divisas para poder sobrevivir. Y no lo hemos visto porque a pesar de las amenazas, el modelo económico cubano está tan deformado que en la actualidad el costo político y social de desmantelar por la fuerza el mercado informal de divisas es muy superior al de dejarlo coexistir a pesar de su teórica ilegalidad. Esa situación vuelve cada vez más irrelevante el debate sobre la legalidad del mercado informal de divisas en Cuba. Y lo digo porque lo que verdaderamente importa es la evidencia empírica que demuestra que en Cuba la ley no actúa ni como límite ni como obligación para quienes ejercen el poder. Por ello, es posible que mañana las amenazas publicadas en Granma se materialicen y algunas personas sean sancionadas por participar en el mercado negro de divisas. Eso no sería ni la primera ni la última vez que ocurra en Cuba. Sin embargo, si eso ocurre, será en una escala muy limitada, no porque la ley lo disponga así, sino porque así lo habrán decidido por la fuerza las autoridades y la clase política que controla hoy el país. La misma clase política que hoy mira hacia otro lado ante el delito de tráfico de divisas, ¿por qué no está dispuesta a cambiar el modelo económico y político socialista? Un modelo que irónicamente contribuye a que gran parte de la economía cubana dependa de una actividad que ellos mismos califican como delictiva. Nos vemos en la próxima.